Alguna vez se han preguntado si dejamos nuestra computadora portátil encendida durante varios días puede ponerse más lento, es decir dejarlo en modo de suspensión y no apagarlo completamente, pues no veo la razón de dejarlo prendido por varios días, bueno. Pero hay personas que utilizan su computadora portátil durante mucho tiempo o siempre necesitan acceso a ella en cualquier momento y por eso no la apagan completamente, pues hoy rápidamente veremos que pasa realmente si dejamos nuestra computadora portátil encendida durante mucho tiempo, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido, puedes suscribirte para que formes parte de este pequeño canal, así que comencemos. Aunque las computadoras portátiles están hechos para largas jornadas de trabajo, pero si las dejamos encendida por varios días, como dije antes dejarlo en modo de suspensión, es decir que solo lo cerramos, pues hacer eso nuestra computadora portátil se puede cargar de demasiadas tareas, lo cual afecta mucho al rendimiento, eso sucede porque hay procesos que se quedan abiertos y eso hace que el sistema operativo se ponga un poco lento, si tenemos muchas cosas abiertas, pues algunas aplicaciones y programas pierden rapidez y por esa razón el equipo se pone lento, entonces lo mejor es apagar nuestra computadora portátil cuando ya no lo utilicemos, es decir, cuando ya no vamos a utilizarlo durante mucho tiempo y si siempre tenemos que tenerlo a la mano, pues lo recomendable es reiniciarlo cuando se ponga un poco lenta y así seguir utilizándola. Esto sería todo por hoy, déjenme en los comentarios que les pareció este video, si les gustó dejen su buen like, suscríbanse para enterarse de más contenido y aquí les dejo otros dos videos, hasta la próxima.